Me dices que ya Has llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor Amor si te vas Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Amor si te supe hacer feliz Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas Amor si te vas